... Muy buenas señoras y señores, bienvenido. Bueno, aquí la conocerá, hoy viene a hablarme de una faceta totalmente distinta. La amiga Rosa, Rosa Sánchez Vícero. Rosa, muy buenas tardes. Hola Bartolo, buenas tardes. Hoy vienes de una forma distinta. Hoy vengo totalmente diferente, sí. Porque claro, cuando has venido aquí dos o tres veces, antes me has venido a hablar de deportes. Te venía a hablar de orientación y te contaba las carreras, la temporada, cómo iba todo. Sí, sí. ¿Ha cambiado mucho la Rosa Sánchez Vícero de la deportista a la política? Sí, ha tenido, como se dice, que espabilado mucho y aprendido muchas cosas, muchos conceptos nuevos. Pero bueno, al fin y al cabo, con las áreas que yo llevo, que son deporte y salud, nos estamos moviendo por el mismo círculo. Pero sí que es verdad que son un montón de cosas nuevas, con funcionamiento diferente, pues que tienes que aprender. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos con el deporte, que es lo que nos gusta. ¿La política da más palos que el deporte? ¿O más desagradable? Sí, yo creo que sí. Vaya palo que hemos llevado ahora el mundo mundial con la pandemia, este es un palo duro. Tú que llevas la fase o el área de sanidad en Arama. Pues sí, la verdad es que ha sido, nos hemos tenido que enfrentar algo muy gordo, muy grande a nivel de todo el país, todos los ayuntamientos, que pues que tampoco no había muchos precedentes antes. Y entonces, pues hemos tenido que coger un ritmo de trabajo y volcar, pues digamos que el funcionamiento de todo el ayuntamiento hacia la salud, que ha sido el tema primordial durante todos estos meses. Intentad pues hacerlo conforme a las directrices que nos iban llegando, pues lo mejor posible para que se notara el paso de esta pandemia de la menor forma posible en el pueblo. Oye, allí en Arama ganasteis por goleado, vamos, mayoría absoluta. ¿Pediste tú las dos concejalías o Mariola te dijo, venga, tú quieres la Benjamín del grupo, deportes y salud? Porque cuando, por ejemplo, ibas a hacer periodismo deportivo, te decían, oye, periodismo deportivo, al fondo a la derecha pone, sala de tontos, ahí te metes. No, no, no quiero decir que son unas facetas donde tienen su importancia, pero ¿la elegiste tú o te la dio Mariola? Bueno, Mariola pues como alcaldesa del municipio, cuando conformó su equipo, su plan de equipo, pues bueno, nos reunió y nos designó las concejalías que bueno, un poco pues que iban también con cada uno de nosotros y lo que más controlábamos y entonces pues al fin y al cabo yo llevaba, vengo del mundo del deporte, pues me tocó deporte y bueno, fundamentalmente sabemos que el deporte, la vinculación que tiene con la salud y básicamente es que van de la mano. Sí, no, ahora hablaremos de deporte y hablaremos de salud y eso, pero quiero preguntarte, a ver, la salud, el deporte, tú que vienes de la orientación, es fácil, es difícil saber orientarse para la nueva singladura, para la nueva andadura de una persona como tú, joven, que entra como novicia o como novata al mundo de la política. Lo importante, lo más importante es tener un equipo y unos compañeros, si no a lo mejor con más o menos experiencia, pero con mucha cabeza y bueno, yo aunque no me esperaba, yo creo que nadie, el coger la mayoría absoluta y el entrar y ser finalmente concejala, la verdad es que con los compañeros que tengo, digamos que el miedo era, no había, había poco miedo, sabía que iba a estar apoyada en todo momento, todos nos apoyamos en todo momento y que bueno, que iba a ser un camino de cuatro años lleno de experiencias, pero que nunca está sola, está siempre acompañada. Ya, no, yo hablaba con algún candidato de alguna otra lista, ¿no? Aquí en el fútbol y tal, y estaban muy ilusionados, digo, ostras, digo, pues no se va a jugar la prórroga, de hecho creo que no tomó el acta, eso fue una derrotadura. Oye, digo que, ¿cómo está la sanidad en Alhama? Después de tanta pandemia, ¿qué oferta? ¿Qué te demandan tus paisanos? ¿Qué le ofreces tú? Bueno, pues en el centro de salud, bueno, durante esta pandemia ha funcionado pues como el resto, el resto de la región empezaron cuando no podía asistir ahí presencialmente, a coger citas vía telefónica y a partir de ahí pues ya le decían a la gente que llamaba al centro de salud, pues intentaban darle un diagnóstico vía telefónica o no, la llamaban y la citaban ahí para hacerle la exploración. Si era un caso, un posible caso, pues ya iniciaron un protocolo de seguimiento, ¿no? Y ya pues básicamente ha pasado pues por las fases que han pasado el resto del municipio. Ahora sí que estamos en una fase más, digamos, de nueva reorganización, porque ya pues aunque tenemos que intentar que cuando contactemos con el centro de salud sea todavía vía telefónica, tenemos que acostumbrarnos a que esto es una nueva situación y que tenemos que empezar a funcionar pues de una manera diferente. Yo te iba a decir que, por ejemplo, lo mejor es que cuando se siga en esta nueva fase que no sea como el de la música de la yenca, ¿no? Para adelante, para atrás, un, dos, tres, ¿no? Sino que vayamos siempre hacia adelante. Sí, lo más importante ahora porque, claro, el centro de salud ha tenido que reorganizarse. Y ahora mismo, por ejemplo, espacios que antes se utilizaban para una cosa, utilizar para otra, y resulta que para la otra sigue faltando espacio. Entonces, en el centro de salud de Alhama es un condicionante que siempre hemos tenido, que venimos luchando años atrás, que, claro, la población sigue creciendo, pero el centro de salud lleva muchos años siendo el mismo. Nos encontramos siempre con el problema del espacio. Entonces, este año, esta legislatura comenzamos de nuevo a tratar con la Consejería de Salud el cambio, el traslado del centro de urgencia a un edificio que tenemos en eso para que gane más espacio y, al fin y al cabo, se pueda trabajar mejor, haya mejores condiciones y repercuta en todo el municipio. Volver a reactivar ese tema a ver si ya, por fin, es una realidad láctima porque no ha pillado el coronavirus y, digamos, todos los procedimientos han tenido que parar y también, pues, entendemos que no es... Aunque ahora mismo es un problema que está muy vigente porque ahora mismo la falta de espacio es un problema y más las condiciones en las que tienen que trabajar, pero sin duda es algo que tenemos que empezar, volver a retomar y luchar porque esto sea ya una realidad en el centro de salud de Alhama. De las muchas cosas que tiene Alhama, que no las tenemos los totaneros y tenemos otras cosas, los totaneros que no las tenéis los de Alhama, ¿no? En Totana tenemos dos centros de salud, en Alhama uno. ¿Para cuándo es el nuevo centro de salud? Si o es que o lo vais a hacer o dónde está, porque, claro, aquel está subiendo, no sé, para el jarro del oro a la derecha, ¿no? Sí. Bien. No sé por qué he dicho esto yo. Pero está muy centrado ahí, ¿no? Está muy encajonado y milagro en los justos. Claro, y por la zona que está, que tampoco puede... Que la Virgen de Lourdes no sois vosotros para hacer más amplio, ¿no? No puede crecer en las calles en las que está. ¿Habéis pensado hacer otro centro de salud o ampliar ese que hay en otra parte de Alhama? Claro, hombre, si se puede construir uno siempre es mejor. Que mejor sí que, pues, a lo mejor el que haya dos centros de salud en un mismo municipio, pues, depende de los habitantes, que creo que el tema está... Me han hecho polo, por favor. Yo el de tenerte aquí, cercado a... Te han mandado la abajo. Pues, me han mandado allí que cuando llego con la lengua afuera, tú. Bueno, así se hace deporte. Y me tengo que llevar la brújula, no sé cómo, si a ti te suena eso de hacer deporte. Brújula para hacer... Bueno, dime, dime. Sí, que la verdad es que haya dos zonas de salud en el mismo municipio, depende de los habitantes. Creo que el límite estaba en 25.000, nosotros estamos en 22.000 todavía, pero bueno, sí seguimos creciendo. Pero bueno, ahora mismo yo sé que a lo mejor, pues, claro, ya sabemos que los centros de salud, pues, dependen de las consejerías, servicios murcianos de salud, que los gestiona. El señor le llega a la cabeza. Efectivamente. Pero por delante está el señor Los Benmira. También, también, también. Y que, bueno, que a lo mejor construir de la nada un nuevo centro de salud, pues, es más complicado. Pero bueno, por eso nosotros dimos la opción de ceder el edificio, el antiguo edificio de servicios sociales que teníamos para habilitarlo y que formara parte ahora también del centro de salud. Pues, bueno, por eso entendemos que es menos costoso, más rápido y que se puede dar una solución más a corto plazo. Si la cuestión, finalmente, es intentar dar una solución lo más rápido posible para que se pueda trabajar allí en las mejores condiciones. Rosa, cuando llega la pandemia del COVID este, o del coronavirus, que yo creo que no me gusta decir, del coronavirus, no sé, cuando habláis allí con la alcaldesa, Mariola, no sé, uno puede pensar, coño, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que tenéis, tanto la alcaldesa como tú, responsables de sanidad, como el resto de la corporación, para que Alhama pueda afrontar en la mejor medida de las posibilidades esta pandemia? Pues, mira, en primer lugar, lo primero que hace, como ya empieza a llegarte noticias de tal cual, conformar un consejo, no sé, conformar un consejo de seguridad y salud, y con ello empezamos a tomar las primeras decisiones de cerrar los edificios de cara al decreto del 14 de marzo del estado de alarma y empezar a actuar, conformar los centros de trabajo para empezar a actuar y dar respuesta a todo lo que nos venía encima, conformar esas líneas de actuación. Entonces, en ese momento, lo que empieza es, lo que piensa es seguir trabajando, ya sabes que tienes que cambiar, tenemos que cambiar totalmente el funcionamiento, volcarnos a eso, pero sí que ahora, pues, más luego, una vez pasado toda esa fase, pues, piensa un poco de desilusión, ¿no?, de todos los proyectos que tú tenías en pensamiento para hacer este año, todas las actividades, todos los eventos, ¿no?, que al final, pues, todo se ha caído, pero, bueno, la verdad es que no tenemos que olvidar que ha venido una pandemia mundial de salud y al final, al cabo, la salud es más importante y que si hay que dejarlo todo para hacer eso, es lo que hay que hacer y ya los demás quedan en un segundo plano y ya vendrán, ya vendrán después. Porque, oye, si no habéis vestido de corremallos, pues, mira... Vaya, lo hemos vestido en los balcones, en los balcones, el concejal de festejo ha sabido remodelar totalmente los mayos y, bueno, para que al menos haces más o menos el confinamiento. Porque tenéis un grupo que cantan bien los mayos, ¿eh? Vaya, vay, vay, vay. Digo que, no sé, la reestructuración y, sobre todo, el dotar a las personas que, cómo se dota a una población de veintitantos mil habitantes de mascarillas para mayores, para niños, esto, hombre, si no está en la situación económica bollante como la que está la más aquí ni con plástico como en el ciclismo. Pues sí, la verdad es que cuando nos lo planteamos, Mariola lo propuso. ¿Por qué? Porque estábamos en plena situación, en plena pandemia, en el que, claro, si salías a la calle, salías al supermercado e ibas a trabajar, si no eras capaz de mantener la distancia de seguridad, tenías que salir con una mascarilla. ¿Qué problema había? Que en ese momento conseguir una mascarilla era difícil, pues no decir que imposible. Entonces nosotros nos planteamos, no podemos exigir, decir, de que la gente tiene que salir con mascarilla, si es que no tiene, no tiene por donde, no tiene forma de encontrar. Entonces, pues, a nivel de ayuntamiento, pues a lo mejor con una mayor capacidad de llegar más lejos en busca de esas mascarillas, pues nos lo propusimos desde un primer momento y al menos que cada casa del municipio de Alhama tuviera un pack, tuviera un kit. Con dos mascarillas y dos guantes. ¿Fue difícil? ¿Se consiguió el objetivo? Fue difícil y la verdad es que antes de anunciarlo, pues el día que se anunció, tardamos varias semanas en hacerlo, hasta que no nos confirmaron a ciencias ciertas de que sí iba a ser posible, que no iban a llegar esas mascarillas, porque los mismos dos encontrabas que vendían por aquí, pero luego resulta que no, resulta que sí, era un poco una locura y estuvimos semanas detrás hasta que al final, pues, pudimos anunciarlo y repartirla. ¿Te echaría fuego el teléfono, no? Sí, la verdad es que... Mucha hora hay, porque te daba tiempo, incluso te dio tiempo, para hacer un convenio con Cruz Roja. Sí, efectivamente, de renovar, porque es un anual que nosotros firmamos con Cruz Roja todos los años, que es un poco un convenio por colaborar en todo el tema de accidente y de emergencia, de cobertura que colabora con nosotros Cruz Roja, además de eventos, y además una parte muy importante que tiene ese convenio de formación, el tema de primer auxilio, de desfibriladores, que da Cruz Roja. Y la verdad es que nosotros, es una suerte, yo creo que los municipios que cuentan con una agrupación de Cruz Roja y además, como es en Alhama, de manera activa la cobertura que llega a dar y la gran ayuda que es para el municipio. Sobre todo se ha notado en el tema de servicios sociales durante esta pandemia, que han estado ahí trabajando al pie del cañón, como luego a la hora de los preventivos y de mayor cobertura sanitaria en nuestro municipio. Entonces, Cruz Roja, la verdad es que es una suerte poder contar con ellos y siempre que esté en nuestra mano vamos a seguir apostando por estos convenios. ¿Y cómo fue el apostar por ese plan de contingencia para combatir el COVID? O el coronavirus, 19, el COVID, alguien dijo que el COVID termina en D de diciembre. Buena respuesta. No, 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 que lo dijo esta señora y lo dijo consecuencia de lo que estaba diciendo. Si termina en diciembre yo creo que no podemos dar por... Sí, D de diciembre, 19, bien. Pero ¿cómo fue el plan de contingencia este que pensaste? ¿En qué pensabais vosotros cuando llevaste o intentabais llevar a cabo este plan? Pues que las cosas habían cambiado. Lo que planificamos a principios de un año, un presupuesto que planificamos, ya no era lo que realmente, o sea, lo que no iba a servir para ahora. Ha llegado una pandemia y nos va a tener que hacer reestructurarlo todo y nos vamos a encontrar con gente, ya no solo con gente, con necesidades, con personas que nos van a demandar, personas que se encuentren en situación más vulnerable, empresarios, autónomas, que se van a encontrar en una situación totalmente diferente a lo que ellos ni de lejos se esperaban. Entonces decidimos que teníamos que sacrificar proyectos que nosotros teníamos en mente para este año, incluso, porque esto no es una situación que vamos a notar un año, pasarán años, teníamos que dejar eso en un segundo plano y apostar, analizar realmente la situación, cómo se va a encontrar la gente, que realmente la gente lo que quiere es que les ayude según la situación en la que está. Y bueno, dejar de un lado los proyectos que teníamos al principio y volcarnos con la situación que realmente estamos viviendo. Rosa, ¿y tus paisanos lo han sabido entender? Sí. ¿Has respondido categóricamente y sin titubear, sin dudar? Yo creo que sí, sí. Yo creo que los alameños lo hemos entendido. Oye, si te parece bien, yo no voy a titubear. Vamos a tomar un traigo de agua, de esta que me mandáis de Alhama. Sí. No te he traído rosa porque, mira, de tu nombre, porque no me han traído botellas. Son azules. Son azules. Tú a esta gente, se lo voy a decir yo al repartidor, que aquí quiero rosas y azules. Venga, ahora vuelvo contigo. No se me vayan ustedes. Bueno, que estoy aquí. Sigo preguntándole a Rosa por el tema sanitario porque parece ser que en Alhama tienen en mente de hacer un nuevo servicio de urgencias y sobre todo también algo del transporte a la risaca. Esto, cuéntame, porque no sé esto cómo es. Porque aquí en Totana se intenta hacer, es poner un autobús, no sé si diario, por hora, como sea, pero no a la risaca. A nosotros nos toca a Rafael Méndez. Pero a vosotros toca a Lorca. Nosotros de la Rambla se la para acá a Rafael Méndez. Vaya Lorca. Y a Murcia, a Murcia. Pues claro, la verdad es que el tema del servicio de transporte a la risaca es también un tema muy demandado por los alameños. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ir a la risaca en autobús, pues la verdad es que la combinación, a veces tienes que hacer combinaciones increíbles, de coger el autobús de aquí a San Andrés, de San Andrés el que salga, a la risaca, a la redonda de allí del Parma y luego te das cuenta de que tienes que salir con tres horas antes para llegar a la cita. Entonces nosotros, a principios de este año, nos reunimos con la directora general de Movilidad y le llevamos esta propuesta. ¿De qué forma le podíamos dar a esto? ¿Qué podíamos hacer para poner este servicio para nuestros vecinos y vecinas? Y bueno, ya nos estuvo explicando de que ese servicio tenía que ser a través de un convenio porque claro, nosotros no podemos coger y poner una línea de autobuses porque ese tramo, ese trayecto ya lo tiene una empresa, es de una empresa, pertenece a una empresa ese tramo a través de esta dirección general. Entonces nos dio como solución firmar un convenio en el que esa empresa ponía un servicio de autobús exclusivo que iba de Alhama a la risaca y que los gastos los sufragaba por esos gastos demás que costarían en ese contrato el ayuntamiento. Entonces nosotros pues estábamos dispuestos a hacerlo con fin de que contáramos con un autobús directo a la risaca, directo y necesario porque te da la gente, cuando hablas con la gente y demanda, claro, no todo el mundo tiene coche, no todo el mundo tiene quien le pueda llevar y pues bueno, la verdad es que es un servicio muy importante. ¿Y lo habéis puesto ya en funcionamiento? ¿Cuándo lo vais a poner? ¿De qué manera va a ser? ¿Va a ser diario? ¿Va a estar establecido por una hora? ¿Será por las mañanas? Porque por las tardes no hay médicos, por llamarlo de alguna forma, y sobre todo otra cosa, ¿no? ¿Se va a parar en Librilla o va a ser directo aquí en San Pedro y se la dé, el Señor se la bendiga? Sí, pues mira, todo esto que te he contado lo hicimos, pues si no me bailan las fechas, creo que fue a finales de enero y febrero. Entonces quedamos con que ellos nos iban a dar un borrador de ese convenio y a partir de ahí seguíamos, lo terminamos de conformar y pues estaba para adelante. Pero ya, claro, con toda esta situación se quedó parada un poco la cosa. Es motivo de que conforme pasen las semanas, o sea, las semanas o estos meses, ir retomando poco a poco todo aquello que tuvimos que parar y que frenar. Y por supuesto, una vez que esté más o menos perfilado, puede pasar por Librilla, puede ser un servicio conjunto con Librilla, pues perfectamente, para que ellos también cuenten con este servicio. Oye, Rosa, ¿por qué se reabren las piscinas en Alhama y en Totalanos? Que tenéis los alhameños que no tengamos los Totalanos. No te rías, no te rías que, claro, cuando dice el concejal que aquí por tema de seguridad, ahí qué pasa, que soy uno irresponsable, ¿es? No, vamos a ver, nosotros, pues al fin y al cabo, ya hay posibilidad con esta nueva normalidad, hay posibilidad pues de hacer muchísimas cosas, puede abrir pabellones, puede abrir piscinas, puede abrir tal, pero digamos que ahora es debe del municipio de analizar con lo que tiene, si puede, porque no olvidemos de que no se abren las piscinas en las mismas condiciones, ni se abren las instalaciones deportivas en las mismas condiciones. Hay que invertir en material sanitario, hay que hacer horas de limpieza extra, ahora mismo una instalación, si antes usábamos las instalaciones sin monitores o conserjes, eso ahora mismo es prácticamente inviable, porque quién controla que se están cumpliendo todas estas medidas, se tienen que abrir las instalaciones con unas estrictas condiciones, entonces, pues claro, primero hay que plantearse, si decir, oye, yo puedo abrir, voy a poder abrirlo con estas medidas, y me lo están demandando, y oye, pues si tú te planteas que sí, como que sí vamos a poder, como ahí en Alamo, pues bueno, pues al fin y al cabo creemos que es un servicio, de que pues si mucha gente no se va, no se va, se va a quedar aquí en el pueblo o algo, al fin y al cabo pues la piscina de verano siempre ha estado demandada, con cursos, eso sí es verdad, cursos que nosotros este año no vamos a hacer por las situaciones, pero bueno, creemos que es un servicio que sobre todo por la fecha y el calor que pasamos aquí en Murcia es interesante, abrirlo, que en unos municipios lo abren y en otros no, yo creo, sinceramente creo y te digo que estamos en una situación muy complicada y la verdad es que cada paso que se dé tiene que estar, tiene que dar paso seguro y aún así dando paso seguro no estamos exentos de que ocurra, de que nos salga de repente algo, algún brote o algo, entonces hay que tomar mucha conciencia y si este verano muchas instalaciones deportivas en muchos municipios no se abren, yo creo que está perfectamente justificado. Yo te iba a preguntar, ¿se han quedado, no sé, algunas actividades en el mundo del deporte en Alhama pues aparcadas para próximos meses o para próximos años? No, por ejemplo, yo te pregunto qué pasa con la pista polideportiva del medalla de plata de la Olimpiada de Barcelona un chaval que se llama Antonio Peñalbé, ¿qué vais a hacer? ¿le vais a poner un tartán nuevo o qué? No, eso se lo pusimos ya, déjalo que aguante, que aguante por años. Nosotros, por ejemplo, las vistas de atletismo las tenemos a ver, no solo las instalaciones al aire libre, sí que están abiertas, luego las cubiertas, las que están cubiertas, no las hemos abierto todavía y bueno, al fin y al cabo es que... Y el pabellón... Los pabellones, las instalaciones cerradas, por ejemplo, nosotros estamos esperando a... Son instalaciones más complicadas, todas las que no están al aire libre. Y bueno, pues también estamos en unas fechas que sobre todo se utilizaban, pues si había algún campamento, alguna escuela y poco más, nosotros, nuestros pabellones en verano cerraban para todo lo demás y bueno, ya pues muchas de las escuelas, muchos de los equipos ya vuelven después del verano. Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces, para que yo me vaya centrando, a ver si me aclaro. Las pistas deportivas que tenéis abiertas, por ejemplo, ¿qué tenéis? El complejo Guadalentín, lo del Praico, el pabellón cerrado, la piscina cubierta cerrada. Cerrada también, claro. Ya la piscina cubierta justo cerró cuando acabó el trimestre, el día que la cerramos, ese 12 de marzo, acababa el segundo trimestre y ya bueno, entre que la volvíamos a abrir, ya se nos tocaba abrir la de verano. Entonces, nosotros consideramos que no merecía la pena volverla a abrir, volverla a enchufar, volverla a calentar, todo ese trabajo para que en dos semanas pudiésemos tener ya la piscina de verano. ¿Y cómo se lleva el deporte y la sanidad? ¿O la sanidad con el deporte? ¿Se llevan de la mano? Sí, por supuesto, totalmente. Una población sana, sana y que practique deporte es lo fundamental. Y son dos concejalías que yo creo que siempre, siempre, siempre deberían de ir de la mano. Una cosa lleva a la otra. Es que en Alamá tenéis, incluso aunque no es de Alamá, porque el Valverde, este es de la lumbrera, pero hombre, tiene vínculos salameños, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Pues, en Alverde, en el pleno, yo creo que fue del mes de abril del año pasado, pues bueno, de forma unánime, pues se decidió hacerle un homenaje, por colocarle una pequeña estatua, un pequeño monumento, en una de las redondas que sube la carretera a Sierra Puña. ¿Por qué? Porque una carretera. Yo, la verdad, yo que vivo justo ahí, yo no sé cuántos ciclistas pueden llegar a pasar debajo de mi ventana en un día. Algunos domingos que subo por ahí a comer unos trocicos de pulpo y tal. No, no, es verdad, es verdad, que es palabrica de niño Jesús, que no te miento, que veo bastantes ciclistas. Total, totalmente. Entonces, pues, también se pensó que qué mejor sitio que ese a él, en hacerle ese homenaje, por el que pasan tantos y tantos ciclistas. Y cuando pasen, ya vean, coño, mira, el de las lumbreras, ¿eh? Eso. Oye, creo que me has dicho que las pistas de atletismo y todas esas remodelaciones y todo esto, ¿vaya a hacer algo, vaya a darle caña por ahí o no vaya a hacer nada? Sí, la pista de atletismo se remodeló justo el año pasado. Se cambió todo lo que es, todo, todo, todo el tartambo. Llevaba, pues, yo no sé si más, creo recordar, más de 20 años que ya incluso íbamos a perder, digamos, como la homologación de poder seguir haciendo allí competiciones. Entonces, una decisión que el anterior concejal de deporte se propuso, el cambiar todo el tartambo de las pistas de atletismo, pues, para que siguiera siendo una pista que se use para practicar el atletismo, que no perdiera la homologación y que nuestro club de allí pudiera seguir entrenando y, pues, se cambió. La verdad es que se hizo una inversión muy, muy importante para cambiarla, pero, bueno, ahora contamos con una de las mejores pistas de atletismo de toda la región, pues, allí en nuestro municipio, que pueden disfrutar, pues, todos los atletas. Sí, que, por cierto, yo antes seguía más el deporte alameño, ¿no? Ahora, ¿por qué no salen tantos deportistas como pueden salir antes, no? Porque antes salían pocos, pero buenos, como decía mi abuela, pocos, pero buenos en deportes variados. Por ejemplo, el Peñalbé, por ejemplo, un atarrosa Sánchez en orientación, por ejemplo, el chaval este de ciclismo que fue a los Juegos y todo esto. Bueno, yo sí que pienso que hay canteras en Alhama y la verdad es que yo creo que siempre en todo, en cada club y en cada deporte hay, o si no un equipo deportista que destacan. Yo diría que el deporte de Alhama ha sido gozando, años después de la época de Peñalbito, eso, de salud. Y que cada vez los equipos, tenemos más equipos y más niños que practican deporte y, bueno, que eso al fin y al cabo también es importante. Hombre, tenéis un equipo femenino. También. Yo creo que el amigo Juan Randri, que está ahí, dale que te pego. Por supuesto, también. Que además, se hace poco, esto es una noticia, hace unas semanas, ya son, sus competiciones ya son profesionales, las del deporte femenino. Oye, ¿es difícil el intentar complacer en la medida de las posibilidades del AIDO a los diferentes deportistas y a los distintos clubes? Pues sí, bueno, al fin y al cabo cada club pues tiene... ¿Cuál es el sendero para cortar esa diferencia? Bueno, analizar la situación, hacerte una lista, ver dónde realmente dices, aquí tenemos que actuar ya, aquí hay que, pues sí hay que hacer alguna mejora en la instalación, porque así se demanda o hay que hacer pequeños arreglos, ves que es más prioritario, porque al final, pues no lo puedes hacer todo de ya. Tienes que establecer una prioridad, ¿no?, según de lo que tú dispongas. Para eso es muy importante, pues, hablar con ellos, ver la situación, analizarla y poco a poco, unas cosas más tarde y unas cosas antes, pues ir sacándolas. Con esto de la pandemia, bueno, allí en Alamá os llevaste muy bien todos los grupos políticos, ¿no? Por lo menos de cara a la clientela, de cara al ciudadano, al vecino, al almeniño. Pero, no sé, ¿qué te gustaría que no se te pasara en cuanto al deporte y en sanidad? La prioridad serán los sanitarios, evidentemente, pero ¿qué te gustaría hacer? Durante estos años, pues mira, lo hemos comentado ya, yo creo que una de las principales necesidades que tiene Alamá es ampliar el centro de salud, el centro de urgencias. Al fin y al cabo, ampliamos el centro de urgencias y lo trasladamos, como es el proyecto, al antiguo edificio de servicios sociales, ya el centro de salud gana... Donde está, que ya me perdió en Alamá. Pues el edificio que está en ese, está al lado. ¿Ah, sí? Sí, donde estaba antes el servicio social. Sí, 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 ya. Pues ya, eso es una de las mayores necesidades que tenemos a nivel de salud. También, pues, lo que hemos hablado, el transporte a la risaca. O sea, pasadas semanas hemos iniciado, pues, que uno también de nuestras inquietudes era reactivar el Consejo Municipal de Salud, uno de los órganos colegiados que tiene el ayuntamiento y que llevan, pues, más de 15 años sin reunirse. Entonces, pues, también un poco más... Vaya, también un poco a través de esta situación, pues, hemos creído conveniente de que un Consejo Municipal de Salud activo era necesario más que nunca en el municipio. Y, oye, si ese Consejo se tiene que reunir tres veces al año, pues, que en una misma mesa nos podamos sentar, pues, la Concejalía de Salud, la Asociación de Vecinos, un representante del Servicio Murciano de Salud, del Coordinador del Centro de Salud, todas las asociaciones que trabajen en ese área, en el municipio, en una misma mesa, tratando los temas, debatiéndolos, para poder darle solución y que, al fin y al cabo, pues, no tratemos las cosas como cada persona por su lado. Yo creo que eso, si de verdad conseguimos que funcione bien y sacamos propuestas, puede marcar incluso un arte y un después en políticas de salud en el municipio. Eso, yo creo que es uno de los tres objetivos que tenemos en ese nivel. Y, bueno, a nivel de deporte, lo más importante es ir retomando la actividad después de toda esta situación, poco a poco, ver cómo enfocamos de cara, cómo también enfocan las federaciones estas nuevas temporadas que empiezan en septiembre y, bueno, poco a poco ir normalizando la situación hasta que podamos ir reenganchando pues todos los proyectos que teníamos en mente antes de que pasara todo esto. Rosa, que muchísimas gracias. Espero tenerte aquí otra vez cuando tú quieras, ¿no? Tendré que mirar la brújula o te paso la brújula del mapa para que sepas dónde estamos. Sí, bien. Porque es difícil ahora leer los mapas de orientación. Pues yo creo que cuando vuelva no voy a saber ni dónde está, ni el norte, ni el sur, ni encontrar una maliza. ¿No? Yo creo. Pero bueno, poco a poco. Si me han dicho que vaya a apostar por que se haga el torneo Costa Cálida otra vez allí arriba. Ah, sí. Es verdad, en Alhama. ¿Ves cómo yo estoy enterado? Vaya. Sí, yo de Alhama sé mucho. Lo que pasa es que yo me junto con gente de Totana, pero que ha nacido en el berro y me llevan al berro de vez en cuando. Y te enteras de las cosas. Bueno, Rosa, que muchísimas gracias por estar aquí. Y que siento envidia del deporte en general, del buen deporte, sobre todo de cómo lo estáis haciendo en Alhama. Porque para eso hay una persona que es deportista, que viene del mundo del deporte y que prácticamente lo ha ganado casi todo en un deporte que se llama orientación. Por lo menos en las edades más juveniles, ¿no? Ya después comenzaste con los estudios y fue más difícil compaginar una cosa con otra. Que gracias. A ti, Bartolo. Venga, y a todos ustedes, señoras y señores, queden contigo. Gracias.